Música Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Casi inicio de semana y no sabes qué hacer Te invito a que nos escuches Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura Sí, cultura, todo lo que te guste a ti y quieres escuchar Solamente aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Verónica Mejía y este es un programa más de Enamorando Tus Sentidos Y bueno, pues ya estamos hoy, estamos en cabina La semana pasada por tiempos no pudimos estar Pero hoy ya estamos aquí en casita Y bueno, pues el día de hoy tenemos muchos temas Bueno, un tema muy especial Tenemos una súper invitada Y también pues esta parte de que, ay, córrele que te alcanzo Y que a veces el tiempo no nos da Se me olvidó mi libro Pero te voy a platicar de qué libro vamos a hablar el día de hoy Y el libro es Metamorfosis De Kanka Y sabes, digo, no tengo las letras precisas Pero te quiero platicar un poquito de este libro, es maravilloso Y habla de un personaje, pues que de repente Se despierta una mañana cualquiera Y se da cuenta de que su cuerpo es diferente Se da cuenta de que su cuerpo está sometido en un crustáceo Como tipo crustáceo Y se ve diferente, se siente raro Y ve que salen unas pequeñas patitas Y siente que se está ahogando Porque no está en posición correcta Pero al final todo esto pasa porque a veces Justo a veces En circunstancias, en momentos cuando Cuando las emociones Cuando el caos Cuando, pues, los momentos cruciales Como bien lo comentamos a lo largo de muchos programas El tema pandémico Y ojo, eh, no es que venga y diga Ay, pandemia, pandemia, pandemia No Pero lo más importante también es Qué estamos haciendo en este momento Y justo en el libro, pues, es Qué hago con esto que me está pasando Qué hago con esto que estoy sintiendo Con esto que tiene mi cuerpo Y que no sé qué hacer Así que, pues, para eso Te quiero compartir Espérate, bandito Ahí está Pues el día de hoy Eh, cabina, por favor Me ayudas porque de repente, cabina ¿Qué crees que mientras yo hablo? Híjole, no sé Creo que se va a tomar un refresco Nada, no es cierto También me ve con cara de que ¿Qué te pasa? Aquí estoy Ella, ella, pues, la invitada del día de hoy Es maravillosa Y ella es María Gurley Y bueno, ella nos viene a platicar un poquito Eh, la importancia de la acción corporal En procesos y reconocimientos En, eh, en momentos de resiliencia Pero te voy a platicar un poco Ella es psicocorporalista Es migrante y activista Con estudios en artes, educación Y psicotraumatología Propuesta como mujer del año Por la comunidad latinoamericana Residente en Vancouver Y reconocida por la UNESCO Por la labor que realiza Por medio de su organización MOV M-O-V Así que, pues, vamos a darle un fuerte aplauso Eh, muy bien Ese cafecito está de, está cargado Ja, ja, ja Si nos ayudó, si nos ayudó Pues, hola María Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Hola Verónica ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación Y por la invitación también Eh, contenta de acompañarles Eh, en esta distancia Que podemos lograr que sea cercana siempre Claro, por supuesto Y bueno, pues, muchísimas gracias María Por haber aceptado la invitación Gracias por estar aquí con nosotros Y, pues, justo esta pequeña Este pequeño preámbulo Que compartí al inicio del programa Pues a veces cuando nos despertamos Y bueno, nos despertamos No solamente del proceso de dormir No despertar de un sueño Sino despertar a la realidad A la realidad que nos acontece Y que a veces nuestro cuerpo No está o no responde Como cualquier otro momento O como cualquier otro día Porque al final las emociones Las emociones se manifiestan A través de nuestro cuerpo Pero tú que eres la experta Tú que eres, tienes el conocimiento Cuéntanos un poquito Justamente esta parte de la corporalidad Y el autorreconocimiento A través de la resiliencia Bueno, es un tema súper amplio Verónica Yo lo primero que puedo agregar A esto que integraste Como introducción Es que nosotros no somos seres fragmentados Somos seres integrados Entonces esto significa Que lo que nos sucede A distintos niveles Afecta también Nuestras diferentes áreas Por otra parte Lo que dijiste también Respecto a la manifestación corporal De lo que nos sucede A nivel cognitivo A nivel emocional Y a nivel afectivo Pues es lógico y evidente Ya sabemos Ya está muy documentado Que esto no solo tiene un impacto A nivel corporal Digamos en el cuerpo externo Que nosotros vemos Sino a nivel neurológico Y a nivel inmunológico Me refiero a situaciones traumáticas A situaciones dolorosas Que dejan secuelas en nosotros Como personas Tocaste un tema Que bueno, ya lo llevamos tocando un año Que es el tema de la pandemia Y hay que entender Que estamos en este momento En un proceso De readaptación Esto se ha alargado mucho más Yo creo que lo que la mayoría pensábamos Y esto también va a tener secuelas A nivel personal Individual Y por supuesto a nivel social Claro, por supuesto Y esta parte Como bien nos dices Llevamos ya un año Y pareciera que Pues ya estamos a flote Ya estamos saliendo Pero ya vamos saliendo Pero con nuevos resultados Entonces ahorita Que nos platicabas Justo esta parte De las emociones Y de El tema neurológico Pero también Los sentimientos En este libro Y digo no como Lleándonos de la mano Y llevar el hilo Pero Muchas veces Vemos Que la corporalidad Habla Nuestro cuerpo Habla Cuando de repente Vemos en la calle Y no solamente Es un proceso De falta De calcio O otras O pérdida De minerales Sino Pérdida de valor Pérdida de De reconocimiento Mucho por ejemplo Las Las personas Que están jorobadas ¿No? Que tienen Esa pequeña bolita En la parte de atrás En la espalda La falta de amor La falta de De cariño El no reconocimiento Y esto Se va Se va dando mucho Justo en procesos Tan complicados Como lo que estamos Viviendo todos Porque a todos Nos aqueja A todos nos puede doler Y no solamente Por una sintomatología Del virus Sino Una sintomatología Del dolor Del cuerpo De las emociones De lo que haya afuera Y mi cuerpo No resiste Mi cuerpo Está manifestando Entonces ahí viene Como un poquito Lo que tú haces Creo No lo sé Tú Cuéntame Tú eres la experta ¿Qué pasa Cuando Cuando se integra MOV Que es parte De la De la Psicocorporalidad Y cómo manifestarla Ayudarle a una A las personas Y háblese O adultos ¿No? Que es Que es Entender Entender Creo que es la palabra Correcta Mi cuerpo Para darle Soltura Pero también Para decirle Voy de la mano Voy contigo Tú eres mi motor Ayúdame A poder manifestar Y a poder Contribuir ¿Cómo sería esto? Cuéntanos Mira Yo quisiera agregar Algunas cosas Pero primero Te quiero contar De qué se trata En nuestra organización MOV Es una organización Que tiene Diferentes áreas El área comunitaria MOV Clínica MOV Institute MOV Comunidad Como te dije MOVIVIRE Que pues son Todas estas Experiencias Vivenciales Y no formativas Y Movimiento Que es un área Específicamente De desarrollo social ¿Ok? Nosotros nos dedicamos A trabajar Con Prácticas Corporales Artes aplicadas Y técnicas activas Las prácticas Corporales Son todas Aquellas prácticas Que utilizamos Para beneficiar La calidad De vida De las personas Las artes Aplicadas Son las artes Como elementos De mediación En procesos De desarrollo Personal En procesos Clínicos En procesos Terapéuticos El área clínica Pues contamos Con un programa Que se llama Mental Integral Donde al paciente No se le atiende Como se le atiende Tradicionalmente Digamos Con un terapeuta Sino que tenemos Un equipo De terapeuta Que cubren Diferentes áreas Al paciente Se le Se le otorga Un terapeuta Principal Y diversos Terapeutas Secundarios Dentro de ellos Por supuesto Trabajamos con el cuerpo Y trabajamos Con las artes Además de trabajar En clínica Tradicional Me refiero A clínica Psicológica Y en el área De De movimiento Pues estamos Todo el tiempo Dinamizando Iniciativas Que están Dirigidas A trabajar Con comunidades A mí no me gusta Mucho decir Comunidades vulnerables Pero bueno Así se entiende Coloquialmente Entonces Por eso lo menciono Entonces te digo Tenemos muchas áreas De acción Pero todas se comprenden Desde este fundamento Ahora bien Estabas hablando Específicamente De cierta relación Entre Eventos Que suceden A lo largo de la vida Y su expresión En el cuerpo Lo primero Que tengo que decir Es que yo no soy Muy amiga De estas representaciones Específicas Sobre Ciertas Condiciones O ciertas Cuestiones Situacionales Que producen Específicamente Ciertos problemas Yo creo que Todas las personas Somos seres Únicos Irrepetibles Subjetivos Y a partir Y a partir de eso También Desarrollamos O somos capaces De desarrollar Ciertos procesos Frente a eventos Traumáticos O dolorosos Por supuesto La relación Con el cuerpo Es una relación Lógica Y evidente Entendamos que Nuestro cerebro Se encuentra Es parte De nuestro cuerpo Y es el que comanda Lo que sucede A todos los niveles O sea Esta idea De Que Estamos Como te digo Segmentados Fragmentados Que es una idea Muy A todo lo que se ha avanzado En estudios Psicotraumatológicos Podemos entender Cuál es su impacto Entonces Digamos Para Englobar Que El trauma Se representa En el cuerpo Desde una Expresión Neuro Biofisiológica Originada Por memorias Que están Almacenadas Difuncionalmente A partir De una Sobre adaptación Frente a Eventos Violentos Donde se es Protagonista U observador Lo que se llama Trauma Vicario Entonces A qué me refiero Con esto Que No es solamente Un impacto Corporal Es un impacto Neurológico Biológico Y fisiológico Y En este sentido También entender Que los tratamientos Pueden Integrar Al cuerpo O sea La parte Neurológica La parte Biológica Y fisiológica Para Dar Esta integralidad Necesaria Que nos permita Metabolizar Correctamente Eventos 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 Delorosos Y Eventos Violentos Wow Increíble La verdad es que Es todo un tema Vamos a seguir Platicando con María Pero me están Haciendo Señas en camino Diciendo Vamos a un corte Y ahorita Regresamos Si no yo Seguiría Soy Verónica Mejía Estamos Enamorando Tus Sentidos Vamos a un corte Y Regresamos Gracias Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Uh, la la Chulada En Oveja Limpia Te ofrecemos Servicio de fumigación Control de plagas Y sanitización Industrial o comercial Contamos con más de 20 años De experiencia Servicio las 24 horas Los 365 días del año Técnicos altamente capacitados Y productos biodegradables No tóxicos Búscanos en Facebook Como La Oveja Limpia O contáctanos al WhatsApp 55 2107 73 27 Porque nos importa Tu salud Y la de tu familia En La Oveja Limpia Tu lana vale En Podología Santa María la Rivera Tenemos el tratamiento Adecuado para Extracción de uñas Grosor excesivo Molestia por callo Mal olor O pie de atleta Contamos con experiencia En pie diabético Síguenos en redes sociales Como Podología Santa María la Rivera O visítanos en la calle Santa María la Rivera Número 97B Colonia Santa María la Rivera Agenda una cita al teléfono 5555-5541-1530 En Podología Santa María la Rivera Caminas sin dolor En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55-64-18-8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55-64-18-8280 Ahora te toca hablar a ti Estás en tu casa Morriendo de aburrimiento Ya hiciste tu tarea Y no tienes nada que hacer Pon en diversión a tu día Con los Pequeños Genios Con de ciudades Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurrá! Todos los martes a las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué necesita tu ser para crecer? Te esperamos todos los miércoles De 6 a 7 pm Donde hablaremos de psicología Sexualidad Economía Espiritualidad Música Y todo lo que tu ser necesita Para su plenitud Embatallando para crecer Nunca el bienestar resultó ser Tan entretenido Escúchenos Solo por Proyecto Radio MX Punto com Con el coach Adrián Batalla Música 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 Y ya estamos de vuelta Seguimos en vivo Estamos con María Gordley Y bueno Verónica Mejía Enamorando tus sentidos Y es maravilloso Lo que nos acabas De compartir María Porque a través de esta parte De la parte neurológica La parte fisiológica Pero también la parte de las emociones Pareciera como si fuera mente, cuerpo y espíritu Pero trabajarlo a través de tu organización Que me encantó cuando dijiste Yo no soy partidaria De poder decir Vivimos en unas circunstancias O con personas vulnerables En este caso es como Nadie es víctima Todos somos Somos parte de Pero que trabajas tú Con lo que te atañe Con lo que te aqueja Y de ahí partir Para poder desarrollar Y para poder mejorar Aquí entiendo un poquito Que no es tanto Como una formación Sino también Es una parte De alguna forma altruista El poder compartir Poder ayudar a las personas A poder trabajar Con su cuerpo Y trabajar con las emociones Es así Cuéntanos María Y muchas gracias Verónica Por nuevamente Por la invitación Para quienes se están Conectando recién Gracias Bueno Como te decía El cuerpo No solamente es un vehículo De Sino que es una parte De un todo Yo Defino que los seres humanos Y las seres humanas Somos integrales O sea Sin un cuerpo No tenemos La posibilidad De existir Como la conocemos Sin un cuerpo físico Y nuestro cuerpo físico También es nuestro Primer encuentro Con el mundo Cuando nosotros Nacemos Lo primero que tenemos Son sensaciones Las emociones Se van construyendo A lo largo de la vida Entonces Tenemos un cuerpo sensorial Y a partir de esas sensaciones Nosotros vamos Vinculándonos Con el mundo Luego si te das cuenta Con el desarrollo Niñas y niños Empiezan a Tener Este contacto Por ejemplo Oral Con los objetos ¿No? Para gustarlo Visual Auditivo Táctil Entonces Digamos que El cuerpo Es una herramienta No es una herramienta Es un todo Pero es una herramienta Poniéndolo en términos De enseñanza Aprendizaje Que nos vincula Con el mundo Todo aprendizaje Todo significado Todo significante Pasa por la experiencia Corporal En ese sentido También Cuando nosotros Tratamos de incidir En ciertos aspectos De la vida Resignificar la vida Tratarnos Por cierta Porque estamos presentando Sintomatología Traumática Porque tenemos Alguna patología Psicológica El cuerpo Es un Vehículo Fundamental O integral Tenemos que pensar El cuerpo Ya no más Como te digo Como este Ente transformador Sino como parte De un todo Maravilloso Fíjate que ahorita Que nos compartes Esta parte De el cuerpo Es parte del todo No solamente Un vehículo Venía a la mente Y mientras tú Estabas hablando Me estaba girando La ardilla Y me acordaba De una película Que creo que va Muy a tono Con lo que nos estás Compartiendo Una película Me encanta Se llama Ocho minutos Antes de morir Entonces Por circunstancias Es un Soldado Que De alguna forma Pierde la vida En una batalla Y lo logran Rescatar Pero solamente Rescatan una parte Y él a través De los Neurotransmitores Transmitores Perdón Transmisiones Perdón Puede lograr Recordar un poco De dónde fue Justamente Ese momento Caótico Pero no termina De crearlo Ni de vivirlo Porque justo Como compartes Le falta La parte Importante La parte Del todo La parte Del cuerpo Tiene El CPU Que es El cerebro Y es con el que Pues de donde salen Todas las emociones Y donde está La cajita ¿No? Pues almacenando La información Pero de nada Le sirve Porque no puede Concluir Esa Esa experiencia Porque le falta Su otra parte Su parte Del todo Y es algo Muy padre Muy padre Que nos compartes Porque a veces Justo Creo que nos olvidamos De ese todo Que nos Dices Valga la redundancia Nos acordamos De que tenemos Que estudiar Nos acordamos De que tenemos Que tomar vitaminas Nos acordamos De que tenemos Que comer Pero no nos Acordamos De que tenemos Este cuerpo Que se debe De cuidar Que se debe De apapachar Que se debe De alimentar Que se debe De recordar Que bueno Pues probablemente En otras circunstancias Pero yo puedo Levantar la mano Y decir Recordar Que tengo dos manos Recordar Que tengo dos pies Recordar Que puedo caminar Recordar Que mi cuerpo Es también Parte de mi todo ¿Cómo serían Estas actividades Tal vez Diplomados Talleres Que No que nos digas La receta ¿Verdad? Pero ¿Cómo llevas En proceso Para que las personas Como dices Seres humanos Y seres Bueno Seres humanos Al final Puedan Reconocerse El autorreconocimiento A través de Decir Ay Se me olvidaba Que tenía cuerpo ¿Cómo le hago Para hacer Manifestarlo? ¿A través de qué? A través de danza A través de Movimientos A través de Psicorporalidad ¿A través de qué? Hola Ay Sigue ahí Creo que hay Un pequeño Porque hay Muchas Técnicas ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí Es que no te escuchaba Disculpa Gracias Sí, te escucho No te preocupes Te digo Qué técnicas Algunas que te puedo Creo que Creo que Tiene una pequeña Falla con su Internet Probablemente La velocidad O algo Por el estilo ¿No? ¿Sigue ahí? Sí Ah, ok Perfecto Ella está con nosotros Sigue con nosotros Y bueno Imagínate Al final Pues bueno María es la experta Ahorita que se Pueda conectar Y pueda Solucionar este pequeño Problema ¿Ya está? ¿Ya? Ah, ok Es que Ya estoy acá No te preocupes Sí, ya sabes La tecnología Nuestra amiga Sí Cuéntanos Cuéntanos Bueno Bueno Te decía Que Hay muchas Técnicas Implicadas En el abordaje De la psicopatología Y del trauma En general Te digo Hay muchas técnicas Psicocorporales La psicocorporalidad Integra Por ejemplo El psicodrama La dramaterapia Las danzaterapias Que son muchas Yo he desarrollado Un sistema Que se llama Danza integrativa Que es para Trabajo grupal Otro que se llama Dialéctica corporal Que es para El trabajo individual El yoga Sensible al trauma Que es La única forma De yoga Clínica Aprobada Por la FDA Y en fin O sea Hay una Diversidad De técnicas De abordaje Esto que dice Sobre las recetas Es algo muy importante ¿No? Porque en efecto Hay estructuras Hay diversas teorías Que se cimentan En distintos Marcos teóricos Valga la redundancia Pero No hay Una receta Para todas Las personas ¿No? Esto no es Como Como Digamos Hacer flan ¿No? Que tengo que tener huevos Leche Y una serie De ingredientes Y llevar al horno Por tantos minutos La psicocorporalidad No funciona así Porque en general La clínica No funciona así ¿No? Entonces Considerar eso Y por otra parte También Te quería Mencionar Una frase De Marlo Ponti Que a mí me gusta mucho Que dice así El cuerpo está en el mundo Como el corazón En el mundo Mantiene contigo Ok Mantiene contigo Y bueno Pues seguimos Todavía Estamos Teniendo un poquito De problemas Con la comunicación Y Ya creo que está ahí Bueno Reconoce Recordar Que María Y ahorita Que nos comparta Pues ella fue Propuesta como Mujer del año Por la comunidad Latinoamericana Y bueno Reconocida también Por la UNESCO Por su labor Que realiza Por medios De su organización Creo que cuando Una Pues una organización Pero también Alguien Levanta la mano Y dice Quiero hacer algo diferente Quiero proponer algo Quiero hacer algo Que nos Ya está Ya Ya Me callo Ya estoy Me conecté al cable Creo que así está Un poquito más segura La conexión Porque Ya sabes Que nuestros proveedores Por más que tenemos El mejor Internet Que existe En este país Pues a veces Nos juegan malas pasadas Así que bueno Gracias Verónica Y disculpa Por los problemas Tecnológicos Y de conexión Te decía Que Las técnicas Psicocorporales En general Son diversas Están orientadas A tratar La psicopatología Están orientadas A tratar O sea Ayudar También O coadyuvar En el procesamiento Del trauma Hay diversas técnicas Como tú bien Dijiste Esto no es una receta ¿No? Nuevamente Aludo a que Trabajamos con sujetos Subjetivos No trabajamos Con personas Homogéneas Que todas vienen Con las mismas problemáticas Y tienen las mismas necesidades Y tampoco todas No presentan Los mismos síntomas ¿No? Ahora yo Quiero puntualizar Esto Y decirte De manera sencilla Y que me parece Que queda muy claro Cómo El cuerpo Reacciona Frente A una situación Traumática Por ejemplo Si a ti Te asaltaran Cosas Esperemos que nunca suceda Te asaltaran Con violencia En la vía pública Probablemente Tú podrías Racionalizar Y decir Bueno Esto ya pasó Esta persona Ya hicimos un proceso Penal Está privada De su libertad Estoy yo Tranquila Bien Sin embargo Puede comenzar a suceder Que tú salgas a la calle Y cuando sientas Que alguien va detrás tuyo Te empiecen a sudar las manos Empieces a sudar tú Empiezas a tener una respiración Más agitada Empiezas a sentir palpitaciones Eso es una manifestación Neuro Bio Fisiológica Que es incontrolable Entonces aquí Tenemos justamente Que revisar Las técnicas terapéuticas Que aplicamos Porque la verbalización Muchas veces No es suficiente Yo puedo entender Racionalmente Que voy a estar bien Que ese episodio violento Ya pasó Ya quedó en el pasado Ya es Estoy en un presente Distinto Sin embargo Mi sistema neuronal Que ha creado Redes de sobreadaptación Frente a esa circunstancia Me va a llevar Una y otra vez A que mi sistema límbico Se active Y haga que yo Tenga todas estas sensaciones Que son incontrolables ¿No? Entonces ¿Cómo nosotros Incidimos en eso? Muchas veces Cuando tenemos pacientes O tenemos usuarios Que han pasado Por eventos dolorosos Y traumáticos El hecho de obligarlos A verbalizar Lo que les ha sucedido Los retraumatiza Entonces Necesitamos Por una parte Usar lenguaje simbólico Necesitamos usar Lenguaje metafórico Y necesitamos Incluir al cuerpo En el proceso Ok Fíjate que Es increíble De verdad Ahorita que Platicas Y nos compartes De igual forma Pues mi mente Vuela Espero Universo Gracias Nunca me pase Esta situación Que comentas Pero algo Que me llevaba A recordar Es Un accidente Y creo que Esto es parte Como los accidentes Y es Fortuito Súbito No lo esperas No lo tienes contemplado Pero finalmente Tiene una consecuencia En algún momento Hace muchos Hace muchos años Tuve un accidente Automovilístico De alguna Bueno Automovilístico Yo iba en la parte de atrás En un taxi Entonces Íbamos a salir Sobre una diagonal Venía una persona Atrás de nosotros Bueno Una señora también En su coche Pero la La señora Pues venía Viendo a ver Si pasaba No sé El perrito Se movía el árbol No lo sé Pero no estaba No estaba atenta Hacia adelante Y no vio No vio el taxi Que estaba Que estaba parado Cuando ella Se da cuenta Pues finalmente Choca con nosotros Y a mí me pega Pues yo iba atrás Me pega Y me pega En la espalda Esto me va A lo que dices Que la mente Tiene memoria Y al final Siempre va a tener Como esta parte límbica Que lo que nos Para el Bueno Para lo que No lo Lo desconoce Un poquito Pues es el sistema De las Nervioso ¿No? El sistema De las emociones Y entonces Cada vez que yo voy En la parte de atrás Como pasajera Inconscientemente Cuando veo que el carro Se va a detener Me hago para adelante Y me hago de lado Porque digo Ay, no vaya a ser Que nos vayan a pegar Y me va a lastimar La espalda Es algo inevitable Lo hago Sin pensarlo Sin decir Recordándome Si no Si mi mente En ese momento Me dice Ay, para adelante Hazte un ladito Por si te pegan ¿No? O sea, increíble El cuerpo Responde A las memorias Como bien dices Ahora hay que entender La memoria Como O sea, tenemos Distintos tipos De memoria ¿No? Y está la memoria Que se aloja En nuestro sistema Neurológico Y en nuestro sistema Nervioso central De manera adaptada O sea, que son memorias Que no nos causan Estas reacciones Y hay memorias Que sí nos causan Estas reacciones Que son, como te digo Incontrolables Y que muchas veces Llevan a presentar Patologías Específicamente Entonces, bueno Yo quería compartirte Ya que he estado Hablando un poco De literatura Hay una frase De Marluponti Que a mí me encanta Para ejemplificar Qué es lo que significa El cuerpo En nuestra vida ¿No? Y dice El cuerpo está en el mundo Como el corazón En el organismo Mantiene continuamente En vida El espectáculo visible Lo anima Y lo alimenta Internamente Forma con él Un sistema El cuerpo Es nuestro medio general De tener un mundo Entonces Si lo Comprendemos Desde esa perspectiva Como te decía No solamente Podemos Tratar Y llegar a procesos De resiliencia A través De la verbalización Y de los procesos Terapéuticos Tradicionales Sino que Es la integración Del cuerpo En ese proceso Claro Por supuesto Increíble Lo que nos dices Justo Creo que es un poquito De lo que nos compartías Al inicio Del programa Y el cuerpo Es parte Del todo No es una parte No es Como bien dices No es fragmentado No es El pequeño Es la parte Del rompecabezas Sino es Es el mundo No es tu mundo Que se va Que se va Que es Es parte Me encanta Me encanta Y también me encantaría Que nos pudieras decir Porque Por lo regular Cuando las personas Tienen esta misión Pero también esta visión De querer contribuir De querer ayudar Siempre hay una historia atrás Y no es que Nos pongamos En lo que las mujeres Callamos ¿Verdad? Pero Pero ¿Qué pasa? ¿En qué momento Sucede Cuando Cuando tú quieres Emprender Y quieres llevar a cabo Esta Esta organización? ¿Qué es lo que pasa En tu vida? O tal vez A un lado Digo al final También aprendemos En cabeza ajena ¿Qué Que sucede Que hace que María Diga Yo quiero Realizar esta Esta organización Y que además Pues Cobra frutos Y es Y tiene una llamarada Que al final Fue Tanto Que es Reconocida por UNESCO Cuéntanos un poquito María Bueno voy a tratar De sintetizar Yo creo que Primero decir Todas las historias Son importantes ¿No? Todas las historias Son importantes Todas las personas Tenemos igualdad De importancia Algunas nos toca Dedicarnos a esto A otras nos toca Dedicarnos al otro Pero pues Yo en eso Siempre como que Cuestiono mucho El concepto De sobre Sobre población Yo siempre digo Estamos súper poblados ¿No? Porque todas las personas Somos necesarias Para que esto Estamos presentes Para que esto Continúe y funcione Entonces bueno Te voy a contar De manera muy somera Yo soy nacida Yo soy nacida en Canadá Crecí en una familia O sea Nací en una familia Pues de los hippies De los 70 Por situaciones varias Terminé en Chile Y en Chile Fui adoptada A los aproximadamente Cinco años Por una familia chilena Que era justamente Lo contrario O sea Era muy Como estructurada Ellos son muy Tradicionales Y la verdad Que fue un proceso De adaptación Bastante difícil Porque Pues en Canadá Que era el país Que recibía A todos Los desertores De la guerra De Vietnam Al mismo tiempo En Chile Tenían un gobierno Militar ¿No? Con todo lo que eso Una dictadura militar Con todo lo que eso Implica Entonces Comprenderás que Fui de un extremo Al otro extremo No en cuestión de segundos Y eso Hizo mi infancia Bastante compleja En mucho sentido Con distintos episodios De distintas cosas Pero bueno Lo que yo me Yo siempre tuve Dentro un ímpetu Y un deseo De hacer cosas De materializar cosas Siempre tuve una relación Muy estrecha Con las artes Mi primera relación Fue con la música Mi primera licenciatura En composición Y arreglos musicales Y mientras estudiaba Composición Que es una carrera Pues bastante demandante Difícil Son seis años de estudio Es intelectualmente Muy muy demandante Yo tomé la decisión De meterme a clases de danza Y lo hice como hobby Lo hice porque quería Tener un espacio De movimiento Para desestresarme Y resulta que Empezaron a suceder Cosas en mí A nivel muy profundo Te digo También como de Reconocer Y reparar Cuestiones que venían Del pasado Disociaciones Cosas digamos Que habían sucedido A lo largo de los años Y me encontré Además A mí siempre me había gustado El baile Siempre nunca pude Danzar Yo te digo Crecí con una familia Muy tradicional Que no tenía Mucha relación Con las artes Y que no tenía Ninguna relación Con la corporalidad Y el movimiento Entonces Esa parte Como que estuvo Completamente ausente De mi vida Hasta los 18 años Y pues en ese momento Empecé a tomar Clases de ballet Empecé a tomar Clases bailada Que en fin Fui siguiendo Un recorrido Y sin darme cuenta Comencé a ser bailarina Y a trabajar Como bailarina Y trabajé Siendo bailarina Durante 20 años Paralelamente Hacía gestión Cultural Siempre orientada Al desarrollo social Me fui En algún momento A Estados Unidos Regresé a Canadá Actualmente vivo En México Y bueno Paralelamente Yo fui encontrando En la danza Cosas que iban Sucediendo Que me parecía Que no eran saludables Como por ejemplo La competencia O la competencia Poco Amistosa Entre bailarinas Y bailarines Principalmente entre bailarinas Como reforzando Un poco Esta Percepción De que las mujeres Tenemos que ser rivales ¿No? Cosas de ese tipo Entonces yo empecé A crear dinámicas Dentro del salón De clase Para que el grupo Empezara a reconocerse Desde lo afectivo Desde lo emocional De una manera Sincrónica Y esto empezó También a tomar A tomar Vida Yo seguí Estudiando Distintos sistemas Psicocorporales Danza terapéuticos No me encontré Realmente en ninguno Todos comenzaron A desarrollarse En los años 40 Y han quedado Un poquito Como en stand by Excepto por algunos Personajes Que los han desarrollado Pero comenzaron A surgir Frente A los embates De la guerra O sea No tenían Suficiente Personal clínico Entonces comenzaron A usar Las artes Y el movimiento Para poder Tratar A pacientes Con estrés Postraumático Entonces eso me llevó Al mundo ya De la clínica De la psicotraumatología Y pues bueno Así fue surgiendo Y digamos Que en MOC Se conjuntaron Todas las cosas Que era de mi interés Desarrollar Como te digo La parte formativa Formar a otras personas Para que sepan Cómo aplicar la psicocorporalidad En distintas áreas De trabajo La parte clínica Tratar pacientes Con un equipo Clínico especializado La parte De desarrollo social Que se llama Movimiento Donde te digo Hacemos intervenciones En poblaciones Que lo necesitan Hacemos mediación Y pues La parte vivencial Que es muy importante Donde Generalmente Abrimos talleres Abrimos cursos Para que las personas Puedan experimentar En sí mismas Lo que es trabajar Desde esta perspectiva Wow Increíble De verdad Yo creo que El universo No se equivoca Y siempre vas a conocer Y vas a escuchar Las Las historias O los argumentos O tal vez Los propósitos Que de alguna forma Vas como de la mano Nos acabas de compartir Nos vamos ahorita Ya en dos minutos A corte Me las enseñan Por favor Camino Porque luego me voy Como hilo de media Y entonces Hablas justo Esta parte De la no competencia Hoy vivimos En una época En un momento Tan Tan marcado Como justo Como la competencia Como el decir Yo voy al primer lugar Yo estoy Lo vemos es más Cuando vamos a comprar Un café Cuando vamos a comprar Una hamburguesa Cuando vamos Al súper Y entonces Vemos un tablero Grandote Hermoso Con lleno de fotografías Y dice El empleado del mes El asesor del mes Y esto Digo Obvio Tiene Tiene una Una Contribución O una Una respuesta Tal vez económica Emocional De alguna forma Pero es parte De la competencia Como MOP Y ahorita ya nos vamos A corte Esa sería la pregunta Como MOP Y como María Ayuda Justo con estas Pequeñas intervenciones Que las intervenciones Quiere decir Soy ajena a la comunidad Soy ajena al sentimiento Pero toco Toc toc A través de la pedagogía Que bueno Lleva a través del juego De los movimientos Y como puedes Trabajar con esto De la no competencia Vamos a un corte Y regresamos Verónica Mejía Enamorando tus sentidos Hoy quiero que sepas Mi linda princesa Que las noches no son tan oscuras Ni tan amargas El café que prepara tu mami En las mañanas Como preparo el color De tus ojos de miel Me gusta mirarte Dormida y rezar Porque mis ángeles Siempre te cuidarán Que siempre te cuidarán Sea de día Sea de noche Estés aquí O allá Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hoy quiero que sepas Mi linda princesa Que las noches no son tan oscuras Ni tan amado el café Que prepara tu mami En las mañanas Como preparo el color Corre tus ojos de miel Me gusta mirarte Dormida y rezar Porque mis ángeles Te cuidarán Sea de día Sea de noche Estés aquí O allá Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Mi linda princesa O allá Tú me haces a tuer En mi solo Hoy quiero que sepas Hoy quiero que sepas Que No quiero que sepas Y no te hace por la iglesia Lo que hace a un guerrero Son música triste No quiero que veas Ni un paso atrás Porque hasta trompesar no vas Hacia adelante Siempre tendrás El mundo para soñar No te dejes de 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 soñar Listo, ya estamos de vuelta y bueno, pues muchísimas gracias, acabamos de escuchar de Hotel Sagitario, nunca dejes de soñar y pues nada es casualidad, ¿verdad? Así que cuéntanos, cuéntanos María, como la pregunta anterior antes de irnos a corte y esta maravillosidad que compartías a través de la no competencia, pero también cómo llegar a las personas, cómo llegar a ese cuerpo, a ese todo, a diferentes mundos. Y es una, creo que una labor muy loable, pero también una gran labor, titánica, porque estamos acostumbrados a la competencia. ¿Cómo sería esto María? Bueno, primero hablaste de la competencia, yo hablaría más que de la competencia, Verónica si me lo permite, del momento en el que estamos inmersas, inmersos en este presente. Muchas veces a lo largo de la historia perdimos civilizaciones, perdimos, por ejemplo aquí, bueno, en México sabe muy bien de eso y de la historia prehispánica. Hubo, en el proceso tan violento de conquista que tuvimos en América, pues México perdió grandes civilizaciones, pero nunca habíamos estado en un momento en el que estuviéramos en riesgo de perdernos como especie, por nuestras propias decisiones. Entonces, yo creo que la pandemia nos lleva a pensar mucho más allá de un virus aislado, sino que nos lleva a pensar en cómo estamos conviviendo con nosotras mismas, con nosotros mismos, con otras personas y también con el entorno. En ese sentido es muy importante que existan espacios de encuentro humano. Nosotros siempre nos orientamos en cada iniciativa a que las personas se encuentren, tanto consigo mismas como con los demás. Ahora, aquí hay un tip interesante que yo siempre le digo a la gente que revise cuando quiera participar en alguna actividad psicocorporal, grupal. Cuando a nosotros nos orientan a sentir de alguna forma, nos dicen, bueno, tú vas a entrar acá, te vas a curar de esto y te vas a sentir así al finalizar, no estamos frente a un proceso terapéutico real. El proceso terapéutico incluye la subjetividad, como te decía, de las personas, sus particularidades. Eso significa, yo estoy facilitando una vivencia, en esta vivencia tú te vas a encontrar contigo misma, mismo, desde esa particularidad y también te vas a encontrar con los otros desde, en este caso, una perspectiva afectiva, solidaria, de encuentro humano, básicamente, ¿no? Eso es necesario como tenerlo claro para poder diferenciar, porque hay muchas técnicas que como que prometen, como tú decías, recetas y que finalmente no son funcionales porque no están respetando esta particularidad y individualidad que yo tengo como ser humana, ¿no? Por otra parte, lo que te decía con respecto al tiempo, a los tiempos que estamos viviendo, creo que hay muchas cosas que replantear, pero lo primero que tenemos que replantear es cómo es nuestra salud mental como individuos y cómo es nuestra interacción, como te decía, con el entorno, el medio ambiente y con otras personas. Entonces, para eso es muy necesario llevar procesos personales y también integrarse a instancias grupales que nos permitan este tipo de convivencia. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, siempre creo que traen como sublecturas, ¿no? Primero decir que el movimiento es inherente a la vida y es nuestra primera forma de lenguaje, comunicación y, como te había dicho anteriormente, de descubrimiento del mundo. Entonces, desde su etimología podemos comprender que su relación más primaria proviene del vocablo emóvere, que resulta ser también la raíz de la palabra emoción. Entonces, ya desde una perspectiva lingüística nos encontramos con esta relación entre el movimiento y entre la emoción. Te voy a dar otro dato que creo que podría ser interesante también para el público. Algo que determina si nosotros vamos a desarrollar cierta sintomatología frente a eventos traumáticos, me refiero a sintomatología disociativa y disruptiva o no, es si tenemos capacidad de movernos de esa situación. Por ejemplo, si a mí me van a saltar y yo soy capaz de correr y escapar de esa situación, es muy probable que yo no desarrolle cierta sintomatología. Sin embargo, en este momento estamos frente a una pandemia donde lo que más se promueve por un tema de salud física obvia y, por supuesto, muy justificable, es encerrarnos. Entonces, encerrarnos implica no socializar cuando nosotros somos seres que necesitamos socialización y, además, encuadrar nuestro cuerpo en un espacio delimitado. Y, claro, hay un 1% de la población mundial que tiene casas enormes, que tiene jardines y que eso, digamos, va a carecer de la socialización con el mundo externo, pero no de espacios de movimiento. Sin embargo, tenemos situaciones en las que las personas están en un departamento muy chiquito o conviven con una familia o hay relaciones de violencia intrafamiliar, hay temas de violencia de género implicado. Y ahí, evidentemente, vamos a tener un problema y un problema no solo a nivel individual, porque hay que entender que la salud mental también incide en la salud física y en la salud pública. Entonces, si tenemos a un grupo de personas que desarrolla sintomatología traumática y no tiene tratamiento y no hay un abordaje correcto e informado en trauma, va a tener un impacto a nivel económico dentro para el Estado y también a nivel social en las interacciones sociales mismas y en la construcción de futuro. Wow. Increíble, 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 porque, como bien dicen, hay un cuento maravilloso que dice que lo que le afecta a uno le afecta a todos, ¿no? Y al final, esta dolencia, esta carencia, este sufrimiento que hay, como bien dices, a través del individuo, a través de las personas, pues se va simultaneando con las personas con las que estamos viviendo, con las que estamos tal vez en algún contacto, con las que nos rodeamos y volvernos en esta parte, pues, encerrados, ¿no? Quitarnos de toda esa socialización que de por sí a veces nos es complicado aún y estando en libres, ¿no? Somos, pues, un país al final, dentro de todo, pues, un país libre y el estar encerrado en tu casa, el no poder convivir, pero también, como muchas veces lo he compartido, de repente encontrarte con extraños que parecieran que no lo son, pero se vuelven porque no hay este reconocimiento, porque no hay esta forma de socializar, pero también esta forma de, ¿a quién estoy viendo? ¿Estoy viendo a un jerarca o estoy viendo a alguien como yo? Y digo, no, porque nos pongamos al tú por tú, pero al final es, somos seres sintientes, somos seres humanos, tenemos lo mismo, somos iguales, entre comillas, ¿no? Bueno, somos parecidos, pero poder compartir y no competir, ¿no? Creo que es la palabra precisa. Pues, ya nos vamos, me dicen que dos minutos, que gracias por haber hablado tanto el día de hoy yo, pero mira, ya estoy, cada vez aprendo mejor, ya nos quedan cinco minutitos, luego me decían ya, córtale y pues, total, hasta me iba hablando. María, pues, muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, mira, cabina, se tomó tres cafés cargados, qué bárbaro, cabina. María, cuéntanos rapidísimo, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿A dónde se pueden inscribir? ¿Tus redes sociales? Platícanos, por favor. Sí, les pasé ya vía chat, ahí si la necesitan y la quieren. Ah, ok. Ya, ya está, ya está. Como les decía, tenemos un área clínica de atención, tenemos un área de actividades vivenciales abiertas a todo público, tenemos un área formativa, estamos en dos semanas comenzando el diplomado en terapias expresivas, que es un diplomado que tiene el aval de la UNESCO, en 100% en línea, que incluye arte-terapia, musicoterapia, dramaterapia, terapia narrativa y, ya dije, artaterapia, ¿verdad? Sí, sí. Todas las terapias expresivas, o sea, digamos, todas las artes aplicadas a la clínica, tenemos la especialización en danzas etnicoterapéuticas, es un programa semipresencial, tenemos sede en Ciudad de México, sede en Guadalajara, está abierto a cierto tipo de público, en la página están todas las convocatorias abiertas, expectantes, ya tenemos poquitos lugares, y bueno, por supuesto, Verónica, te vamos a estar mandando información de todo esto, ya que nos estás abriendo el espacio. Te quiero agradecer especialmente por la invitación, me parece tan importante y tan necesario tener estos espacios de encuentro en estos tiempos, tener este tipo de conversaciones, hablar de resiliencia, a las personas que están en su casa, sugerirles, muévanse, no dejen de moverse porque están en cuarentena, porque están en casa, denle voz a su cuerpo, permítanle expresarse, trabajen con su respiración, y principalmente, quiéranse, autocuídense, porque de esa forma podemos también cuidar del mundo. Así es, pues muchísimas gracias, yo ya me apunto, me quiero apuntar a tu diplomado, por favor, este, bueno, ya y después voy a pedir informes, me encantaría ser parte de, y pues yo soy Verónica Mejía, este fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos, y como siempre, cada programa te digo, nunca dejes de soñar, ya ves, nada es casualidad, porque todos los sueños se pueden lograr. Vámonos con esta cancioncita, Rolita, dirían por ahí, Serotonina. Nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima. ¡Muah! Ya dejé de escribir, yo dejé de sonreír, parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro al cielo. Me encuentro pleno, la verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde. Aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. ¡Ay, pero espera, espera! No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. ¡Hasta la próxima!